Es el turno de hablar de gripe aviar. En Córdoba se han encendido las alarmas porque en dos patos muertos se halló el virus. Esto fue a través de diferentes estudios que se hicieron a estos animales. El CENASA trabaja de manera conjunta y coordinada con la provincia y también con los municipios para determinar los casos de gripe aviar en Argentina, que son provenientes de la migración de aves al país. Tras los casos detectados en Uruguay y en Bolivia y en otras partes de la región, también el virus se ha propagado entre las aves del corral y las aves silvestres durante 25 años, pero recientemente han detectado infecciones en bisones, en nutrias, en leones marinos, por lo cual esta situación debe ser vigilada muy de cerca.